Ya he comentado en alguna ocasión, me siento optimista y con mucha responsabilidad porque salimos a ganar y además estamos seguros de que vamos a conseguir un muy buen resultado. Me presento para ser alcalde, que es lo que pretendo, pero en todo caso, si así lo deciden los ciudadanos, lo que pretendo es ser decisivo y que el programa que presento de la mano de Ciudadanos sea el que se siga o se intente seguir o que los posibles candidatos que quieran colaborar conmigo en este nuevo gobierno estén dispuestos a adoptar en su programa. Bueno, acabo de comentar que nosotros tenemos muy buenas expectativas, salimos a ganar, además salimos con esa convicción, pero salimos con esa convicción porque hemos hecho un muy buen trabajo, tanto yo como mi compañero Funes, que me acompaña de número dos en la lista, como el proyecto que tenemos de Ciudad. Lo tenemos clarísimo en estos cuatro años de experiencia en el gobierno, hemos visto, hemos palpado cuáles son las necesidades, hemos estado hablando con los colectivos, hemos notado que en las distintas áreas del ayuntamiento se cuece o se siente o que se demanda y lo hemos plasmado, lo hemos plasmado en un programa con unas propuestas muy concretas, muy reales y además, sobre todo, lo importante, muy viables. Sí, 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 por donde voy la gente aprecia y alaba la honestidad con la que hemos trabajado, aprecia la lealtad que hemos tenido al proyecto que representábamos y, sobre todo, lo más importante, la lealtad y la sinceridad que hemos mostrado a la ciudadanía, que es, al fin y al cabo, lo más importante. Yo me presento con esto, al final somos las personas, las personas las que damos la cara, las que tenemos que responder hasta a la ciudadanía, a los linarenses y yo voy con la cara muy alta, valga la redundancia y además con la satisfacción de haber hecho y haber dado todo lo que podía dar a los linarenses y con esa intención tengo, sigo o continúo o yo me presento con el amor que siento a la ciudad y el respeto que me merecen todos sus ciudadanos. Nosotros tenemos dos propuestas que engloban a la mayoría que se puedan plantear. Primero, un plan de choque para frenar la sangría de población que tiene la ciudad y el desempleo. Está claro que entre los seis primeros meses y el primer año vamos a adoptar medidas y vamos a centrar todos los recursos disponibles en el ayuntamiento a esa estrategia a corto plazo que va a ser, como digo, un plan de choque que va a dar una vuelta a la ciudad en el aspecto, en la imagen, en el embellecimiento, en la organización de los recursos del personal en el ayuntamiento y más áreas que entendemos que son las que pueden provocar esa transformación inmediata de la ciudad. Y después un proyecto de ciudad que iremos diseñando con todos los... Tenemos el esbozo, pero iremos diseñando y proponiendo con todos los grupos políticos y con toda la sociedad civil y colectivos de la ciudad que quieran participar en él para los próximos diez años, qué ciudad queremos, dónde queremos ir y cómo queremos ver dentro de diez años a nuestra ciudad. Dónde queremos que estén nuestros hijos, si queremos que trabajen en un sector determinado o en otro, pero sobre todo eso, qué tipo de ciudad queremos dentro de diez años. Y después propuestas como venimos haciendo todos. Yo en el tema del deporte quiero hacer el centro de recepción de deportistas, queremos hacer museos aquí en el entorno de la ciudad, queremos recuperar algunas propuestas también museísticas que serían una buena tendencia para el futuro. Como dije, quiero crear espíritu de comarca y hacer una colaboración efectiva con el resto de localidades del entorno, aprovechar el espacio que nos brinda como suelo industrial el polígono del Guadiel y que realmente tengamos ese espíritu que debemos tener porque nos va a beneficiar siempre a Linares y al comercio de Linares el que nuestros vecinos nos vean como una ayuda para ellos y como un respaldo en todos los sentidos. Y creemos ese espíritu, que tengamos seguidores del Linares Club Deportivo en la comarca, que es poco aceptable que haya peñas del Jaén en pueblos de aquí al lado y que no las haya del Linares, por ejemplo. Ese espíritu es el que queremos crear. Está transcurriendo con cierto estrés, con cierta presión, porque queremos llegar a todo lo que podamos llegar, a la ciudadanía, a los barrios. Está habiendo quizá algunas tensiones con la colocación de banderolas con los otros partidos que no se acaban de entender muy bien la falta de respeto que se está teniendo, de pisar parolas que además ya habíamos acordado. Pero bueno, son anécdotas que iremos puliendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que disfrutamos un poquito. Pero por lo demás se está transcurriendo con tranquilidad y en armonía, pero que es lo que pretendemos. Yo creo que también el que nos pisen parolas viene en ese sentido, de que saber que somos gente tranquila, honesta y de consenso y de diálogo. La primera y fundamental, porque ya lo he comentado además, es dotar de personal en áreas críticas del ayuntamiento. Es fundamental reformar alguna ordenanza que agilice los trámites burocráticos, porque va a ser lo que más va a estar en mi mano. Y posibilitar y facilitar que las empresas se puedan instalar en Linares. Y sobre todo, que puedan dar empleo a la gente de Linares. Y también, como he dicho antes, a la gente de la comarca. Sabemos que al final somos sus centros de servicios y siempre terminan vertiendo o reclamando los servicios que ofrecemos en nuestra ciudad. A mí el Parque Santa Margarita me encanta. Creo que reúne todos los valores y aspectos que puede ofrecer Linares, la plaza de todo el fondo, los jardines. Descuidado, ciertamente, pero la rosalera es un espectáculo. El entorno de la fuente, la figura de los marqueses. Reúne la esencia de Linares y es un espacio bonito y abierto. Y además, ofrece lo que nosotros también pretendemos. Esa zona verde y armoniosa que queremos de la ciudad. La lectura. La lectura y el deporte, el golf, me gusta mucho. Es cierto que hace tiempo que no lo practico. Y la lectura, pues, es lo que me llena y además me permite evadirme y además también adquirir conocimientos y visión que a lo mejor el día a día no me permite. Un libro, pues, mira, un libro que me ha sorprendido muchísimo es una especie de ensayo, algo novelado, que se titula Homo sapiens. Me ha dado mucha luz y además me ha encantado porque habla del espíritu humano desde que aparece la humanidad hasta nuestros días y revela ciertas tendencias que incluso hemos vivido, como se escribió en el año 2014, y ya prevé el coronavirus del COVID. O sea, habla de pandemia, de coronavirus, de virus del paso de animales a personas. O sea, es bastante ilustrativo. Me ha gustado, me ha apasionado, sí, sí. Hay varias, más sancomandes, me ha acercado, me encanta. El otro día vi también la de salvar al soldado Ryan. Me parece que transmite un espíritu que es el que yo quiero transmitir a la ciudadanía. Vamos a trabajar por hasta la última persona que lo necesite y tener en cuenta a los más vulnerables. Diría yo, esta va a ser mi gran noche, este va a ser mi gran día, este va a ser nuestro gran momento de nuestro queridísimo Rafael, si yo consigo ser alcalde. Tengo tres grandes recuerdos. Voy a decir, el gran recuerdo por la novedad, por la impresión, es el nacimiento de mi hijo Pedro. Gracias. 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 Gracias.